Allí está González, atención, González, Blanco, bien, ahí está, ahí está, viene, ¡eh! ¡Gol! ¡Démonos! Lo hizo Junior Benítez, señores, a los 7 minutos del primer tiempo, bien, Ismael Blanco, insistimos en este comienzo de partido, 1 por Ananús, 0 por el Bolívar. Atención, Ferreira. Ferreira, ¡ah! ¡Bonazo! ¡Gol! 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 ¡Démonos! A los 46 minutos, lo hizo Narguayo Ferreira, tremendo gol, señores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!